Te lo acaban de entregar, Micaela, te lo acaban de entregar. Tardó más en llegar el pinche pedido. Ey, contrólate, a ver, pérdeme un poquito, porque como es negrita, mi hija no se ve. Oye, mi amor, ey, te estoy hablando. No te estés haciendo loca, tardó más en llegar el pinche juguete. Ay, culera, mira. No, ey. Ni una hora. Ni media. No lleva ni media hora con eso. No, 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 no. Ya, ya, no. Mira. Esperando el pinche paquete del sábado. Para esto, en serio. ¿Eso qué es? ¿Es en serio? ¿No seas muy enferma? ¿No te sentías muy mal? Ahora sí, puro plato. Tengo una duda. ¿Y dónde compran las tortillas? Téngame, mochito, cuaso. Quiero un juguetito. Aquí hay una tortillería. Así que, mira, estos dos son muy vivos. O sea, a uno le pasa nada. No, mira, le vale. ¿Cuánto vale el kilo aquí? ¿Por qué en Monterrey? Mira, Monterrey, no está como unos 3.50, aquí 260 kilos. En Monterrey está en 3.50. Que te dure, mamá. Que te dure. ¿Qué te dure? ¿Qué te dure? ¿Qué te dure? ¿Qué te dure? Yo creo que lo guste. Bueno, muchas personas decían que no vayan para allá, Patolina, pero pues se ve chido, la neta. Se ve tranquilo. Mira, yo la verdad, tomé una cuenta que... Ah, sí. Gracias. Ya, mi amor, ya, ya, ya. No me estés haciendo corajitos. Quítame la michelada porque viene a quitar el juguete. Sí, es cierto. ¿Qué me da que pase? No, esa está enfartada. Yo gano, te compro la barbacoa, pero si tú pierdes, pues nomás se la compro. Y ya. Ya, mi amor, ya, ya. Todo tú, ya pasó. Ya pasó. Ya, mi amor, ya.